Aunque no es común, en una pelea entre un león y un cocodrilo, el que posiblemente termine ganando, va a ser el cocodrilo, ya que si está en el agua, tiene la ventaja de aprovechar la potencia de su cuerpo, por lo que va a ser más rápido y ágil. Con una sola mordedura, dejaría al león al filo de la muerte.